Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todo muy bien. Hoy les quiero compartir una rica ensalada fría para el verano. Y aquí tengo los ingredientes para esta rica ensalada. Aquí tengo tres tazas de garbanzo ya hervido. Tengo también dos latas de tuna o atún en aceite. Tres huevos. Un cuarto taza de pimiento rojo asado. Una aceituna. Un poco de queso de mozzarella. Una cucharada de vinagre de manzana. Hojas de albahaca. Aceite de oliva. Y sal al gusto. Esto es muy fácil y muy rápido. Solo tenemos que mezclar los ingredientes. ¡Gracias! 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 Vamos a mezclar bien. Luego vamos a hacer bien. Ya les muestro. esta es una ensalada muy rica muy completa y además muy fresca espero que sea de su agrado y que puedan hacerla y compartirla con su familia los ingredientes cada uno puede cambiarlo de acuerdo a su gusto muchas gracias por este vídeo muchas gracias por compartir su tiempo para ver los vídeos y nos vemos en la próxima gracias bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.